... ...Junto a las personas jubiladas y pensionistas, Alchasu no es terrorismo, terrorismo es da. Los familiares de los y las jóvenes imputados e imputadas en el caso de Alchasu seguimos nuestra lucha. Y estas concentraciones, a partir de ahora, en este paseo sarasante delante del Monumento de los Fueros, son una muestra más. La muestra es una petición alta y clara, como la que reivindica con valentía a la matrona que está en lo alto de este monumento, lleno de simbolismo para toda Navarra. Exigimos que termine esta injusticia y esta desproporción jurídica, que se retire la calificación de terrorismo a lo que nunca fue y que, tal y como dictó la audiencia provincial, reclamamos la vuelta del caso a Navarra, porque lo del caso de Alchasu no es terrorismo. Nos hemos reunido aquí para gritar contra lo que es el rostro más duro de esta injusticia, la situación de encarcelamiento de Adur, Joaquín y Ollán, que llevan más de cinco meses privados de libertad en régimen FIES. Continuamente han sido rechazados los recursos presentados por nuestras defensas para la puesta en libertad de los jóvenes de Alchasu. Clamamos por la libertad de Adur, Joaquín y Ollán. Las familias comenzamos estas concentraciones queriendo extender las mismas a diferentes sectores y movimientos de nuestra comunidad. Con nosotras y nosotros habéis estado, además de personas solidarias, a título personal, los sindicatos, el movimiento feminista, el colectivo LGTB y hoy, 19 de abril, diferentes asociaciones de pensionistas y jubiladas y jubilados. Gracias, mil gracias, gente. Seguir también en vuestra lucha y por vuestros legítimos derechos para que no os quiten vuestros frutos de toda una vida de trabajo y que estos frutos os deparen esa punta de felicidad en vuestro presente y futuro. Estáis aquí, a nuestro lado, y nosotras y nosotras al vuestro, para denunciar la injusticia sin medida del caso de Alchasu.